Hola a todos, soy DomPJC y esto es UFC Y bueno, estamos creando mi personaje que por cierto ya me podéis conocer, ya me podéis ver la cara Que es la primera vez que la enseño, aunque de forma virtual, ya que bueno, no la estoy enseñando realmente Aunque este muñeco ha sido generado gracias a dos fotos que yo he mandado a lo de EA Para que se parezca a mi, la verdad es que se parece en algo, en el pelado Bueno, que esto es la parte de las paredes, los laterales, que está calvo Y yo tengo todo igual Y pues las orejas, no sé, la nariz a lo mejor, las cejas, eso sí Y parte de barbilla, mandíbula y cositas así, sí, la verdad Pero bueno, ahí parezco bastante más viejo, tampoco soy tan viejo, en fin Espero que os guste, que os haya enseñado mi cara virtual Ya os enseñaré algún día si acaso, cuando ya tenga 10.000 o 100.000 suscriptores Pues ya a lo mejor me lo pienso, ¿no? Pero bueno, cuando tenga 10.000 me lo pensaré Pero bueno, aquí vamos a entrenar un poquito, la verdad es que no mucho Pero bueno, voy a dejar ya pronto con el combate Con mi primer combate Y bueno, podéis interactuar de una forma bastante guay Que podría ser, bueno, si no queréis comentar en el vídeo, no hace falta Eso sí, por favor, dejad un like por el esfuerzo y todo Además, si escucháis las voces y demás El juego está en español latino ¿Por qué? ¿Por qué lo he puesto así? Bueno, porque la mayoría de mis suscriptores pues es de Latinoamérica Así que, la verdad es que la... No sé, yo creo que es un detalle, ¿no? Para vosotros Y ya que os guste un poquito más Que entendéis un poquito más Porque, hombre, yo sé que por ejemplo Cuando yo juego un juego en inglés Pues la verdad es que no lo disfruto tanto Sobre todo el modo historia Todo lo que dice tengo que pensarlo O por ejemplo, si... Yo qué sé, si lo veo en italiano, por ejemplo Pues me pasaría lo mismo Aunque lo entiendo mucho mejor que el inglés En fin, lo que os quiero decir es que Bueno, es un detalle, ¿no? Pero bueno Aquí estamos practicando pataditas Un poquito para allá, otro poquito para allá Pero bueno, esto no es lo principal Ya que os voy a dejar ya prontito Muy breve tiempo Os voy a dejar con el combate Que la verdad ha sido bastante largo Y bueno, decidme o pensad No hace falta, como ya he dicho Que me lo pongáis en los comentarios Aunque estaría bien Y bueno, a ver si acertáis No de cuánto tiempo va a durar Yo he dicho que el combate es larguito Pero ¿Cuántas rondas? Una, dos, tres No sé si existen tres rondas No me acuerdo ¿Quién gana? O sea, si gano yo con KO Si me gana él con KO O si gana uno de nosotros Pero por decisión de los jueces, ¿no? Ya que ninguno de los dos Pues hemos hecho KO O hemos hecho que el otro se rinda O no hemos ganado personalmente Sino que lo tienen que decidir Decidillo, perdón Lo tienen que decidir Pues lo que son los jueces Ahí me está dando una buena, ¿eh? Véis que mis reflejos No son muy buenos que digamos Pero bueno Os digo que también Es muy importante en este juego La resistencia Que veis la parte superior derecha En mi caso, ¿no? Y bueno ¿Cómo me he llamado? Pablo, ¿no? De apellido Don PJC No, tampoco quiero dar mis apellidos Que bueno Ya sabéis que empiezan por J y T Y por T Así que bueno Aparte de esto Habréis visto al principio, ¿no? De que mido 1,80 Eso es mentira Mido 10 centímetros menos 1,70, ¿vale? Soy prácticamente bajito Tampoco bajito, bajito Pero, ¿eh? Tampoco soy alto Ni, ¿eh? Mediano Mediano tirando para abajo Y bueno Aquí ya veis Que va a empezar El combate contra Terry Gallo Gallo, güey Que la verdad es que el nombre El apellido me encanta Gallo, güey En fin Aquí vamos a pelearnos un poquito Aquí salgo yo Ahí como enfadado Es mi primer combate Por lo tanto estoy ahí No sé si tengo cara de miedo, ¿no? Pero bueno Ahí ven mi edad Todo lo que peso, etc Peso 72 kilos Es mentira Obviamente no Peso 72 ¿Cuánto pesa? Pues peso unos 56 kilos ¿Vale? Kilo más Kilo... Medio kilo más Una cosita así Kilo menos Normalmente no Antes pesaba 53 Ahora pues me he puesto Un poquito más musculoso Un poquito Y también un poquito más gordo Ya sabéis que cuando uno Consigue musculatura También consigue Un poco de gordura Así que bueno Normalmente, ¿vale? Hay profesionales Que lo pueden hacer Bastante bien O que incluso Pueden tomar O que viene siendo Vitaminas Y productos Químicos, ¿no? Para ayudarse Pero bueno Yo no No me voy a gastar El dinero en esto Ya que tampoco quiero Ponerme Musculos o musculosa Así que bueno Después de todo esto Ya ha empezado el combate Vamos a ver Qué tal se nos está Estoy bastante nervioso Por cierto Y bueno La verdad es que voy a hacer Una serie Y no sé si os gustará Cada capítulo Pues tendrá Una duración Aproximadamente A este vídeo O un poquito menos No lo sé Será, no sé Entre 10 y 15 minutos Normalmente Puede que incluso sea menos E incluso Estoy pensando Que en vez de ver Todos los combates Ya que es un poco Aburrido, ¿no? Finalmente se puede hacer Un poco tedioso Creo que estaría mejor Ver la recopilación De todo O sea De todos los partidos Ya sea Que ya sea Ganados O perdidos ¿Vale? Yo creo que eso Estaría bastante bien Una recopilación En plan Este es mi primer partido, ¿no? Pues en el siguiente vídeo A lo mejor tendréis Los próximos 3 partidos Que juegué, ¿no? En plan Pero no Cada partido No va a durar Como este Que dura Yo qué sé 6 minutos el partido, ¿no? Una cosita así O incluso más, ¿no? 7 minutos Puede ser Que dure el combate Es demasiado, ¿no? Y además Es simplemente Dos notas Figándose Entonces tampoco Tiene mucho Entusiasmo, ¿no? No tiene mucho que ver Por lo menos Yo no lo veo así Yo no O sea, yo este vídeo Por ejemplo Que estoy viendo ahora Y que estoy narrando Y demás Pues no lo vería Yo normalmente Solo vería Todos mis vídeos Pero este Este justamente Hombre Con la música Y tal Pues mira, sí Pero este No lo vería Más de dos veces Seguro En cambio En mis otros vídeos Aquí, bueno Habéis visto que me ha pillado Pero lo voy a intentar Pillar yo también Que bueno Soy un poco No, ¿no? Un poco novatillo En esto Pero bueno La verdad es que Creo Que no se me va a dar Muy mal O eso Intentar Aprenderme Todas las cosas Ahí lo tenía En una buena posición Pero al final Se me ha escapado Ahí otra vez A ver si le puedo pegar Algún rodillazo O algo Porque Qué pesado Bueno Ahí le estoy dando Sé que se le puede dar En la boca Pero en ese momento Pues no sabía Así que Está El juego La verdad es que Tiene unos Un pantallazo Negro Bastante importante Me refiero a esos Pantallazos negros A tiempos de carga ¿Vale? Tiene unos tiempos de carga Para todo O sea Para todo Son tiempos de carga Que me voy a la ducha Tiempo de carga Que voy a pelear Con un nota Tiempo de carga Que voy a entrenar Tiempo de carga Que termino de entrenar Tiempo de carga Es como el vídeo De hola que hace Pero quitando El hola que hace Con el tiempo de carga O sea Es algo increíble Además los tiempos de carga Suelen durar Bastante Para mi gusto Y yo creo que Este juego No es que tenga Mucha complicación De eso De tiempos de carga Que podrían haber Ahorrado mucho Podrían haberlo Hecho un poquito mejor Eso sí Lo que viene siendo El realismo Y demás Eso es Para mi gusto Increíble La verdad Es perfecto Pero bueno Ya pronto va a terminar Y bueno Pronto Queda todavía Unos 4 minutitos Menos Menos de 4 minutos Para que termine el combate Y bueno No sé si acertaréis o no Ahí me pega un gancho Que flipas Y bueno También está muy guay Porque por ejemplo Te pega una patada En el costado El costado Que te queda rojo Yo por ejemplo Tengo ahí el hombro Como un poquito rojo No sé si lo notáis Y bueno El compañero Pues está con Como veis Con la costilla Un poco ahí roja Y ahí Nos estamos pegando Ahí a tope Es muy importante La resistencia Porque si me quedo Sin resistencia Por ejemplo Él me puede dejar Fácilmente Eso es una cosa Que he aprendido Con el tiempo Y bueno Próximamente Voy a subir Aparte de la Recopilación De varios partidos Por ejemplo No sé A lo mejor Si puedo Si puedo Vaya caída Hago una recopilación De llegar hasta Prácticamente Hasta la final Hasta llegar A optar Por ser campeón Del mundo Creo que eso Estaría bastante bien Y bueno Lo que os enseñaría En el video Serían los distintos Kao Vaya Patadón Que me ha pegado Ahí Madre mía Esa habilidad La tengo que aprender Pero bueno Ya en dos minutos Dos y ya Solo dos minutos Venga Pablo Venga Tienes que Rematarlo Antes de que termine Ese tiempo Porque Creo que si termina Ese tiempo Pues deciden los jueces La verdad es que No estoy muy seguro Ahí me está Me está Pegando pataditas En la pierna Pero bueno Aquí creo que lo importante Es saber cubrirse Cosa que yo no sé muy bien Pero cuando te cubres bien Contraatacar Ya que el contraataque Es bastante fuerte A ver si A ver si sale uno Y por cierto Tampoco hay que cubrirse Continuamente Ya que Cuando te estás Ahí en lobe Se me ha gastado Lo que viene siendo La La resistencia Vale La estamina O como queráis llamarlo En la parte superior Izquierda Vale De la pantallita Y bueno Que ha pasado Que cuando él me ha pegado Pues yo como no tendría resistencia Y lo que sea Pues me ha hecho polvo O sea De dos puñetazos Me ha fasciado la barriga Y de una patada Pues me ha fastidiado La pierna O sea Me ha dejado En tres movimientos Medio muertos Y la verdad Es que he tenido suerte Vaya Vaya Casi cao ¿No? Ahí intento Meterle Ya que bueno Ahora Ahora es la mía Antes de que termine el tiempo Pero bueno La verdad es que la máquina Se ha defendido bien He aprovechado En darle ese Ese golpe Lo he dejado un poquito Un poquito más Lo he dejado Pero bueno Ahí lo hemos hecho Bastante bien La verdad es que No sé El juego me gusta Yo quería que no me iba a gustar mucho Ese ha sido el cao Bueno El semi cao Como yo lo llamo Ya que no es un cao Y bueno Aquí decidirán los jueces La verdad es que ¿Quién ganará? A lo mejor esa última Acción Pues Me ha servido para ganar Correcto Ganamos Pues mira que feliz que estoy ¿Eh? Si señor Por fin Todo el trabajo Ha dado su fruto Ya estoy He estado en la pelea Esto es muy interesante Siempre Bueno Aquí vemos que Yo he realizado más golpes Significativos He tenido más golpes Más porcentaje De golpes Significativos Y demás Así que nada Bienvenidos A The Ultimate Fighter Y bueno Estupendo Ya estamos clasificados Prácticamente Así que Ya vamos a empezar A luchar Con gente más fuerte Aquí está el equipo Y bueno Mientras se coloca Yo me voy a ir despidiendo Porque ya prácticamente No hay mucho más que decir Quedará un minutito de vídeo Y bueno La verdad es que Está bastante curiosete También están bastante bien los nombres Hay algunos nombres Que están bastante graciosos Y bueno Me río Porque me estoy acordando de uno Pero bueno No Me acuerdo de que había Hubo algunos graciosos Pero no me acuerdo tampoco Del nombre en sí Pero sé que eran graciosos ¿No? Este ese tenía mala pinta En el de karate Pero bueno En fin Espero que os guste este vídeo Como siempre Se admiten Mi intención Que os haya gustado también Ahí estoy yo Que os haya gustado también Pues no sé La música que pongo Y demás Que todo eso lleva un trabajo Y aunque sé que este vídeo Tampoco que sea Lo más llamativo Por lo menos Ya sé Yo ya sé que este vídeo No es que sea de gran De gran entusiasmo Pero bueno Por lo menos Pongo musiquita de fondo Y demás Este va a ser Mi próximo luchador Y nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós